Llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su expresión No te llega, por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Ver a México más ¿Cuántas con vos? Siento todo irreal ¿Cuántas con vos? Siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su expresión Protegida, por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero necesito más ¿Cuántas con vos? Siento todo irreal Siento todo irreal ¿Cuántas con vos? Siento todo irreal ¿Cuántas con vos? Siento todo irreal ¿Cuántas con vos? Siento todo irreal Siento todo irreal Siento todo irreal ¡Gracias!